Voy a revelar Esperando la llegada de la suerte no podía tardar Y pasó tanto tiempo que empecé a ver sombras en color Y pasó tanta gente por delante que nadie me vio Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer Con un vendaval que a su paso se revuelven los trozos de un quemado papel Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión Y creció a su lado monstruosa toda una obsesión En plena noche a eso de las tres algo se acerca y no se deja ver Algo en mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir En plena noche estudio de aprendiz con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Esa sensación de encontrarme sin las cosas por segunda vez La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión En plena noche a eso de las tres algo se acerca y no se deja ver Vivo en la calle quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle estudio de aprendiz con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta quiero entrar y salir y refrescarme antes de repetir ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Gracias! ¡Charly Cardelón, ahí! ¡Sien Reven y nada!